¿Qué es el concepto de Smart City? que están aplicando no solamente la tecnología sino una visión moderna, inteligente de todo lo que hace a las ciudades. Dentro de unos años el 80% de la población mundial estará radicada en las ciudades. Por lo tanto es importante que tengamos en cuenta todas las soluciones que vamos a tener que aplicar para nosotros y para nuestros hijos y nietos para esas próximas generaciones. La diplomatura que esta universidad está ofreciendo tiene mucho que ver con la realidad de nuestros países latinoamericanos y sobre todo locales y nacionales. En el país hay cerca de 2.500 ciudades, dentro de las cuales solamente el 1 o el 2% está aplicando soluciones inteligentes para su desarrollo. No obstante, tenemos la gran tarea de formar personal especializado para que las soluciones se encuentren rápidamente. Los invitamos a todos a sumarse a esta diplomatura que será seguramente exitosa y muy bienvenida por toda la sociedad. Muchas gracias.